Hola a todos, yo soy María María y soy de la Fundación Argentina de Cineo de Ángel. No sé si alguno conoce la gente de la enfermedad, pero me damos con el dedo. Es un mundo grande, es un mundo grande, es un mundo grande. ¿Por qué se volve a tener derechos humanos? Acá vamos a hablar de la ley de intereses de los derechos humanos, que es un documento que va a tener en cuenta. Y yo soy de la ley de intereses de los derechos humanos, Yo lo remarco, y me asegure así como su familia, la salud, el bienestar, la alimentación, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios, tiene su mismo derecho, no se las dos sin caso, es empleo, en general, invalidez, vive, es, 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 la asistencia médica de la Asistencia Universitar de Derechos Humanos en 1948, una ratificó en 1992. Nosotros tenemos proyectos de la AIC a nivel nacional, porque esta enfermedad no está incluida en el premio. El proyecto original empezó en el año 2015, estamos hablando de hace ocho años, con un proyecto del Estado Unidas, que soy coautora, que llevé las de proyectos, ¿por qué? Porque yo soy fraternista, yo tengo esta enfermedad, y no había nada en el país, cuando me terminé, ¿dónde? Porque yo tenía contención, quién me explicaba qué era, y bueno, y por eso armamos esta fundación. Es la fundación que está empezando a proyectos de la seguridad en el federal, y por eso es una persona con discusión y la mejora de la calidad de vida, para hacer el medicamento, ver el tema de la licencia, ver el tema de las rutas de discapacidad, ver el tema de la civilización a la hora de desigualdad, en la capacitación médica, que es tan importante, porque no todos los médicos que se ponen ahí está saben que practicar, y nos generará difícil ir a todos. Bueno, entregamos para los que estamos firmes, en Trabajillas, y nos realizamos la revolución que tenemos por el compañero de Trabajosa, y que fueron recabadas por más de 100 voluntarias de todo el país. Y llevamos cuatro representaciones del mismo proyecto, sin tratar. Hace ocho años que estamos luchando por esta ley que está en la Comisión de Salud de la Cámara de Educación, y que lamentablemente desde 2018, en el 2017 conseguimos uno desde el proyecto del proyecto. El proyecto original en la Comisión Federal de shootout de bebé en la Comisión de Salud de la División de Salud de la Cámara de la Securita, El año parlamentario empieza desde marzo, cuando se abren las decisiones legislativas, hasta el 30 de noviembre. Y lamentablemente, la primera reunión, que fue la que vimos en agosto del 2018, en el proyecto aspirada, en el 30 de noviembre del 2018, pese al compromiso de la Comisión de Salud y el presidente de la Comisión de Salud, no se trató de las medias sanciones. Cosas que tuvimos que volver a realizar. Y lo volvemos a hacer. En cada proyecto de ley que nos hace hace dos años, si no se trata, dentro de esos dos años parlamentarios, volvemos otra vez a luchar. Bueno, seguimos presentando el proyecto, el cambio de la obra, el que se enamoró, el 1746 y el 1746, el 1746 y el 1746, el que nos hizo la Comisión de Salud y la Comisión de Salud y la Comisión de Salud. ¿Pero por qué hablamos de derechos humanos? ¿Por qué? Mientras tanto, ¿qué? Luchamos por tal ley nacional. Tucumán tiene una ley promulgada y sin reglamentar desde el 2017. Santa Fe tiene una ley promulgada y sin reglamentar, pero son solamente para unos pacientes y para los que tienen diálogo. El resto no tiene gobernado. Gente de Río tiene una ley promulgada y sin reglamentar. La carta de servicios sociales de Santa Cruz, que es la 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 de Santa Cruz, y es el no vigente por norma. O sea, la única que está vigente es la de Santa Cruz. Es muy interesante. Es evidente que hay una gran discriminación entre dos pacientes. Por lo cual, acudimos a presentarles en un programa sin gran poste, muy largo, que no nos podíamos presentar acá, en el Foro Mundial de Derechos Humanos. Nos presentamos acá para expresar la disconcordidad por la parte de su compromiso de los legisladores nacionales. Unos notamos la ley nacional, por la hora de ir a luchar contra los pacientes, y se forma en un incógnito. Sabemos que en cuatro provincias de Santa Cruz, que son la de Santa Cruz, los legisladores nacionales deberían sentar en policía, una ley que amanece a todos los enfermos, y no a unos pocos. Por eso hablamos de ellos. Y dependiendo de su lugar que recibe, que no estaba partido político o género, la filomeancia ataca. Nueve de cada diez somos mujeres. Y un hombre. De lo cual, se haría contra esta violencia de género contra la violencia. Y también, faltando la de derechos de niños, porque en la pandemia, hubo muchos chicos con... que se le había diagnosticado que... Antes era desde los 20 a los 50, y ahora se lo veía para los últimos jóvenes. Son este tipo de... Bueno, que es difícil de detectar, no es fácil su compromiso, es muy simple para muchos hijos, no es capacitada con ella en todo el mundo, no solamente pasa con Argentina. Y es invisible a la hora de decir que... En Argentina somos unos pocos, que se puede contar con el cobertura de América, que no es un cobertura. Hay que saber así. Hacemos un derecho humano, debemos con su interno. Tanto en Argentina, como en todos los países, que incorporaron a la dictadura, a la dictadura, avanzada en el derecho humano, a que ningún paciente le faltó un tratamiento, que pueda acceder a una cobertura, que no sea discriminado, nunca de su violencia, verbal, laboral, sea niños, adultos, o niños, Necesitamos una salud. Bueno, vamos a hacer una cosa.